Bienvenido a Punta del Este. En esta instancia, ¿dónde se va a presentar un recorrido nuevo? Rivera, Punta del Este, Punta del Este, Rivera. Sí, efectivamente, nos habían invitado los empresarios de pasajeros que en esta ocasión están generando este nuevo circuito desde Rivera hacia Punta del Este, lo que nos hace pensar que es una alternativa válida para muchos, que la van a poder utilizar con el confort y la comodidad que habitualmente nos brinda la empresa. Y es un servicio más que ofrece posibilidades ciertas a que muchas personas que habitualmente no lo puedan hacer en vehículos o que tienen su familia durante un tiempo acá en el este y tienen que ir a trabajar. Es una posibilidad real de conectarnos mejor en el Uruguay que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Para eso estamos haciendo el esfuerzo desde el gobierno, no solamente en lo que es la mejor conectividad a través de iniciativas como esta, sino también en lo que hace al mejoramiento de la red vial que es parte también de la mejor conectividad del interior, el este, Montevideo, Capital, bueno, y es parte de esto. Y no podíamos dejar de acompañarlos porque son unas empresas que siempre están atentos a brindar un mejor servicio a los pasajeros y es por eso que con gusto hemos venido con el subsecretario, el director nacional de transporte y el director de transporte carretero. Así que con gusto estamos participando un ratito por acá. Usted hablaba recién del acondicionamiento vial. ¿Cómo se encuentran las rutas en nuestro país para poder cruzarlo de punta a punta como es el caso de este recorrido nuevo? Bueno, desde Rivera hacia acá tenemos una fuerte inversión en ejecución, ¿verdad? Ustedes sabrán que estamos haciendo la doble vía desde Durazno a Canelones, lo que permite que, por ejemplo, esta línea que toma ahí la rotonda de ruta 11 luego hacia Atlántida va a tener una condición más que aceptable, digo, muy buenas condiciones de ruta. Luego se conecta hacia Atlántida, viene por Interbarniaria, por la zona de Piriápolis, toma la 9 y llega a Maldonado y Punta del Este. Si uno mira toda la extensión de la ruta, sin duda tiene unas características de primer nivel de ruta todo el trayecto, ¿no? Bien. Lo traigo a Maldonado. Estamos con el tema del puente de la Barra, la construcción de un tercer puente y la refacción de este puente. El Intendente de Maldonado decía, bueno, el Ministerio va a tener que ayudar un poquito para poder acondicionarlo y ponerlo otra vez en óptimas condiciones. ¿Qué dice el Ministerio? Hemos tenido una reunión con el Intendente donde nos planteó que la primera etapa que era pasar el verano, sortear el verano, digo, de alguna manera se logró. Ahora está la etapa de reparación del puente de la Barra y también me llevó allí un planteo de la posibilidad de generar un nuevo puente para tránsito pesado. En particular el Ministerio quizás opte por ayudar en el tercer puente, ¿verdad? En el puente de tránsito pesado que es más vinculado a lo que podría llamarse un bypass de tránsito pesado que está más relacionado a nuestra cartera. Y estamos estudiando la alternativa que nos llevó con nuestro equipo técnico y vamos a tener una devolución y una nueva reunión en los próximos días para poder definir, estimar los costos y poder definir finalmente el apoyo que el Ministerio de Transporte podrá dar, que lo va a dar, a esta solución en esa dirección. ¿El puente de la Barra no sería competencia directa del Ministerio, dice usted? Porque pasamos el verano, pero no sabemos qué va a pasar para el resto del año, ¿no? Yo le explicaba al Intendente Antía que el puente de la Barra hoy está en jurisdicción departamental, más allá que es verdad que en el momento cuando se construyó en otros periodos lo construyó el Ministerio de Transporte. Entonces preferimos hacer el esfuerzo entre ambos, pero que uno se encargue de la jurisdicción departamental y el otro, en el caso del Ministerio, a pesar de ser la propuesta que nos ha llevado de jurisdicción departamental, yo creo que lo relaciono más al tránsito pesado, al tránsito de carga y de esa manera vamos a poder ayudar. Estamos hablando de un apoyo económico, Ministro. Sí, un apoyo económico, un apoyo técnico, la seguridad de que sea el lugar más adecuado, el que nos propuso, que en principio, de acuerdo a lo que nos han dicho los ingenieros, es un lugar que está bien ubicado y que el ancho de ese lugar del curso de agua no es demasiado importante. Nos permite también generar un vínculo con la ruta 104, con la 9 mismo. Hay una serie de condiciones que me entusiasman a poder hacerme cargo de ese tramo, pero lo voy a confirmar finalmente una vez que tenga los números más precisos. Ministro, con respecto al funcionamiento de los radares móviles en rutas, ¿cómo está funcionando? Bueno, los radares móviles no son del Ministerio de Transporte, ¿verdad? Los radares móviles son del Ministerio del Interior. Hemos visto que han instalado la policía caminera en algunos puntos y los van cambiando de lugar. De alguna manera, todo lo que es disminuir velocidades en lugares peligrosos siempre son bienvenidos, ¿no? ¿Se están cobrando multas en su CIDE? El Ministerio de Transporte hasta hoy no está cobrando ninguna multa. Es bueno aclararlo, porque el Ministerio de Transporte aún no está funcionando el sistema de radares que vamos a estar colocando, ya estamos colocando, que van a ser 100 durante todo el año en todo el territorio nacional, de los cuales estamos colocando en este momento 25. Una vez que estén colocados, previo aviso y notificación de dónde van a estar, van a ser fijos, a partir de ahí se va a empezar a cobrar. Lo que es el Ministerio de Transporte. ¿Y cuándo estarían en funcionamiento estos radares? Estimamos que en el mes de abril ya van a estar los primeros 25 instalados y van a tener, por supuesto, la posibilidad ustedes de difundir los lugares, porque entendemos que es más que nada para que la gente tenga la advertencia que en esos lugares donde están instalados son lugares que son generalmente donde se han registrado accidentes y necesitamos disminuir la velocidad. ¿Y estos 25 en qué zona estarían? ¿Estos 25 que se están instalando ahora? Están dispersos en distintas rutas, tenemos algunas rutas 1, ruta 5, ruta 8. Van a tener una información precisa porque estamos recién instalándolo, pero la información va a ser muy amplia. ¿Se encuentra estudio del Ministerio? ¿Se encuentra en carpeta la posibilidad de unir otros destinos en materia de transporte de pasajeros? ¿Otros destinos? Bueno, hay alguna frecuencia que en su momento se pidió, que era Colonia, Punta del Este, había una iniciativa de una empresa de Omnibus que había presentado y nosotros le habíamos dado el visto bueno. Luego, no sé si es por razones de renovación de flota o qué, todavía no se ha concretado, pero es una de las que recuerdo ahora, además de otras que posiblemente, no hace mucho recuerdo que se habilitó Melo, Punta del Este, también si mal no recuerdo. Y así que digo, la idea, las puertas del Ministerio están abiertas, siempre y cuando cumplan con toda la normativa vigente y que no afecte a otras líneas en forma que las pueda generar alguna repercusión negativa. Por eso estamos estudiando siempre los temas en particular, cada vez cada propuesta que se hace se analiza y en la medida de las posibilidades se aprueba.